Hola, soy Anaí Chavarria Krauser, soy profesor titular de la Facultad de Medicina y manejo el Laboratorio de Neuroinmunología en la Unidad de Investigación en Medicina Experimental que está ubicada en el Hospital General de México. En el laboratorio vas a encontrar estudiantes de todas las carreras que te puedas imaginar relacionadas con la salud, como pueden ser químico-farmacobiólogos, químico-farmacobacteriólogos, nutriólogos, biólogos, biólogos experimentales. Todos ellos vienen también de diferentes universidades, no sólo de la UNAM sino también del POLI y de la UAM. Lo interesante de nuestra población es que venimos de diferentes carreras y diferentes formaciones y esto enriquece la visión en nuestro laboratorio y lo hace muy interesante. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Bueno, en el laboratorio estudiamos principalmente el efecto de la inflamación sistémica sobre el sistema nervioso central. ¿Por qué es importante esto? Bueno, la inflamación sistémica está relacionada con padecimientos como es la obesidad, la diabetes, la hipertensión o todas estas enfermedades que quedan englobadas dentro del síndrome metabólico. ¿Por qué es importante? Bueno, porque cuando cruzamos con una de estas enfermedades se elevan citocinas inflamatorias como puede ser TNF alfa, interlocina 1, interlocina 6 y estas citocinas que van a ser van a estar actuando sobre todas las células inmunes de nuestro organismo, no sólo de el órgano que los ocasionó. Por ejemplo, en la obesidad vamos a tener un mayor infiltrado de macrófagos y los macrófagos junto con los adipositos van a producir estas citocinas, pero estas citocinas no van a tener sólo una acción local, sino que aprovechan que están en torrente sanguíneo, se van a distribuir y van a tener un efecto a nivel de todos los órganos, tanto en hígado, en riñón, en corazón, pero incluso también en sistema nervioso central a pesar de que tenemos la barriamatoencefálica. Estas citocinas se sabe que pueden ser transportadas y pueden actuar sobre los macrófagos del sistema nervioso central como la microglia o los macrófagos y las células dendríticas que se encuentran en meninges, en plexos coroideos o en los espacios perivasculares. Entonces esto se vuelve muy importante porque lo que pensamos que afecta solamente nuestra imagen, el tener la lonja, el estar gordito, realmente va a estar impactando de manera relevante a muchos órganos y entre ellos a nuestro cerebro. ¿Y qué pasa cuando la microglia y estas células se activan por la inflamación sistémica, que es un estado crónico? Bueno, pues van a empezar a secretar también citocinas inflamatorias, pero ahora dentro del sistema nervioso central, causando un estado de neuroinflamación crónico que puede facilitar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson o pueden empeorar el curso de alguna enfermedad que se asocie, por ejemplo, la isquemia cerebral. Entonces, ¿por qué nos interesa estudiar esto? Bueno, mundialmente la obesidad es un problema, pero en México particularmente tenemos aproximadamente 70% de obesidad y de sobrepeso. Entonces somos una población propensa al desarrollo de esta inflamación sistémica crónica y que esta inflamación sistémica crónica facilita el desarrollo de otras patologías y que el curso sea peor de lo que pudiera ser con respecto a una persona que está en su peso. Entonces, es importante estudiar esto, por un lado, y por el otro lado estamos viendo de qué manera podemos modular el proceso inflamatorio tanto sistémico como en sistema nervioso central para mejorar el curso de las patologías. Entonces, para ello nosotros trabajamos con un extracto que se llama la silimarina, que es obtenido de un cardo mariano y esta planta tiene las propiedades de ser antioxidante y antiinflamatorias. Entonces, estaría dándole al blanco de dos cascadas importantes que acompañan casi todas las enfermedades y más cuando estamos hablando de inflamación sistémica y de neuroinflamación. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado evaluamos el efecto de la inflamación sistémica sobre el sistema nervioso central en dos modelos, en el modelo de MPTP, que es un modelo similar al de la enfermedad de Parkinson, donde hay pérdida de neuronas con una neurotoxina. Y por el otro lado, en un modelo de obesidad que desarrolla un evento isquémico cerebral, o sea, un infarto cerebral isquémico permanente que no se remueve. Entonces, tenemos estas dos patologías, por un lado, que sería el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa crónica y la otra sería un evento agudo en una patología crónica acompañante como es la obesidad. Y por el otro lado, evaluamos la silimarina. ¿Qué tanto nos puede ayudar la silimarina para modular la inflamación y el estrés oxidante que acompaña a estas dos enfermedades del sistema nervioso central? Como ves, hay mucho que explorar, hay muchas cosas que se pueden aprender y hay muchas cosas que podemos hacer porque trabajamos mucho con citocinas, con células, con modelos animales, lo cual no descarta que trabajemos también eventualmente con un modelo in vitro. Entonces, esta es una invitación a que vengas y conozcas nuestro laboratorio y eventualmente, si te interesa, te puedas integrar. Bienvenidos.